Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Marcela Aikipa nos trae también una opción de negocio interesantísima. Veamos qué nos enseña Marcela en este reportaje. Adelante. Siempre hemos dicho que para que un negocio tenga éxito, lo primero que hay que hacer es identificar una necesidad. Es decir, que un grupo humano tiene una necesidad determinada y uno la satisface. ¿Correcto? Marcela Aikipa justamente se dio cuenta de eso. Marcela, bienvenida a Promoviendo. Un gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Marcela, tú me contaste patronista, diseñadora. Sí, soy patronista, diseñadora. Comencé, bueno, terminé mi estudio de sastrería. Y hago todo tipo de patrones, desde bebés hasta adultos, caballeros, niños, tins, en telas de diferentes tipos de telas, texturas. ¿Hace cuánto aprendiste esto? Bueno, esto viene ya desde mis padres. O sea que tienes experiencia familiar. Exactamente, experiencia familiar, la que no he descartado porque es la que me dio desde la que tengo uso de razón hasta ahora. Son más de 20 años ya que estoy en... Ahora, tú te diste cuenta de que había una necesidad en las faldas para señoras de grupos vinculados a religiones conservadoras. ¿Es correcto eso? Estamos haciendo este tipo de faldas, un estilo de vestir que no había, ¿no? Justamente porque yo también uso estas faldas y buscaba en el mercado, pero no encontraba. ¿Estamos hablando de religiones como las israelitas, las pentecostés, las adventistas, ese tipo? Exactamente. Este tipo de movimientos busca un estilo conservador en su forma de vestir. ¿Faldas largas? Faldas largas, faldas tres cuartos, ¿no? Y que tengan ciertas características, ¿no? Como que sean en diferentes tipos de telas. Siempre están usando este tipo de faldas. También estas personas van al mercado, también van a un compromiso o reuniones. Entonces, para esto necesitan diferentes tipos de faldas. Antes había un solo tipo, un tubo negro o marrón y nada más, ¿es correcto? Así es, ¿no? Entonces nosotros estamos desarrollando modelos. Con detallitos, con algún botoncito, con bolsillos, ese tipo de cosas. Y estamos desarrollando estos modelos, satisfaciendo al público que ellos mismos nos están diciendo lo que desean y eso estamos haciendo. Me contaste que te han pedido de Piura, de Arequipa, de distintas partes del Perú. Nos están pidiendo de Puerto Maldonado, de Trujillo, de Piura, de Arequipa. ¿Y de fuera del Perú? Todavía no nos están pidiendo de fuera del Perú. Cuéntame, si hay alguien en este momento que está viendo el programa y quiere que tú le abastezcas, o sea, encargarse ellos de venderla en otros lados, del Perú o de Sudamérica, ¿ustedes podrían abastecerlos? Por supuesto que sí. En el modelo que tengamos o en el modelo que necesiten, podemos abastecerlos. O sea, ¿te pueden enviar a tu correo un diseño de modelo y tú también lo puedes fabricar? Por supuesto. Nos dan el diseño, nosotros lo desarrollamos, hacemos el prototipo, ellos le dan el visto bueno y nosotros lo hacemos en la producción. Cambiando de tema, ¿cómo está? Porque tú estás en Gamarra. ¿Cómo está la campaña en Gamarra? Muy buena. Se prepara y viene para ser fuerte esta campaña. ¿Esta campaña de este año va a ser mejor que la del año pasado? Creo que sí. Yo también creo lo mismo. Te agradezco muchísimo. Me encanta que te hayas ubicado en un segmento de mercado y que lo estés trabajando como debe ser. Eso enseña a muchos de los que están viendo este momento el programa. Amigos, aprendamos una vez más cómo se hace un buen negocio, aunque sea chiquito. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? ¿Qué nos enseña Marcela? Bueno, nos enseña que hay que identificar un mercado, hay que ver qué quiere el consumidor, hay que ver qué le gusta al consumidor y en función a eso satisfacerlo dándole, brindándole lo que el consumidor quiere. Nunca trabajes a la revés. Nunca digas, yo sé hacer esto, yo tengo esto, a ver a quién se lo vendo. Eso es dificilísimo. Eso es un esfuerzo gigantesco. Tienes que trabajar al revés. Tienes que trabajar buscando qué quiere el consumidor, qué necesita, qué le gusta. Qué le gusta. Vamos a hablar de qué le gusta al consumidor. Decíamos que lo importante es identificar la necesidad de un segmento de mercado. Pero una vez que hemos identificado una necesidad, cualquiera de estas sea, lo siguiente es detectar cómo es que lo quiere el consumidor. Es decir, las preferencias del consumidor. Y hay muchas cosas importantes, pero las más sencillas, las más simples, las de detalle primero, vendría a ser, por ejemplo, los gustos del consumidor. Por supuesto, qué quiere el consumidor, qué le gusta al consumidor. Y para ello es fundamental saber el color, el sabor, el olor, la textura. Por ejemplo, en el caso de los colores. Fíjense ustedes, en el Perú la mantequilla tiene que ser amarillita. ¿Por qué? Porque así la quiere el consumidor. Es uno de los pocos países en el mundo donde la mantequilla es amarilla, por si acaso. En el resto del mundo la mantequilla es blanca. Pero ustedes le ponen a un peruano mantequilla blanca adelante y la va a mirar y le va a parecer algo no bueno, no agradable, no atractivo. Viceversa, si usted quiere vender mantequilla al resto del mundo, no le ven la mantequilla amarillita porque no va a entender que tiene esa mantequilla, cómo es así que es amarilla. Porque las vacas no dan leche amarilla, ¿no es cierto? Las vacas dan leche blanca y la mantequilla es leche batida. Pero ahí hay un tema que el peruano, nosotros los peruanos, nos gusta la mantequilla amarilla. Igual nos sucede, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el pollo. Las señoras van al mercado y escogen el pollo que esté más amarillo. ¿Por qué? En el entendido y en la creencia que cuanto más maíz come un pollo, más amarillo se vuelve. Y eso no es así. No, lo que hace que el pollo esté amarillo es el marigol. ¿Sabe usted lo que es el marigol? Es una flor amarilla que seca y molida se vuelve una harina y esta harina mezclada con el alimento balanceado hace que el pollo esté amarillito. ¿Y por qué le dan marigol? Porque la señora quiere el pollito amarillo. Y más amarillo lo ve, más le gusta y más lo pone. Y entonces hay que darle el pollo amarillo. La gente paga más por una gallina negra, ¿no es cierto? ¿Y la gallina negra es mejor que la gallina no negra? La gente dice que sí. No, mentira, pues son iguales. Simplemente la negra tiene plumas negras. Es un tema de pigmentación. Y la pigmentación no modifica un buen caldo de gallina, ni lo hace mejor ni lo hace peor. Por más que los señores expertos en caldos de gallina me digan que estoy hablando de raridades. No, señores. Las plumas son plumas. Punto. ¿De acuerdo? Igual pasa, por ejemplo, con la uva Red Glob. El Perú hoy día exporta una cantidad impresionante de uva Red Glob a China. Pero tiene que ir rojita. Porque si va rosada, a los señores chinos no les gusta. Quieren rojita. ¿Y cómo será que quieren rojita? Que estamos poniéndole toldos de plástico a nuestros campos de uva Red Glob para que el sol no las destine. ¿Para qué? Para que los señores chinos felices compren nuestra uva Red Glob sin murmurar. Sin decir, le falta color. ¿Se dan cuenta? Los colores, no solamente en Perú, en todas partes del mundo, son fundamentales cuando tomamos en cuenta como debe ser lo que quiere el consumidor. Y en el caso de colores es importante. ¿Ok? Bueno amigos, esta es una pequeña primera charla acerca de qué tomar en cuenta para hacer más feliz a nuestro consumidor y que se convierta efectivamente en nuestro cliente, en nuestro consumidor. Seguimos por el programa.